Ahí saca la pelota por el costado izquierdo para Mbappé, Mbappé con Hernández, Hernández atrás, tira sobre el círculo central, la pelota para Barán, Barán sale a la mitad del terreno, cruza a la mitad de la cancha, abriendo por derecha para Dembélé, Dembélé va hacia atrás, tirando en dirección de Conaté, Conaté cruza a la mitad de la cancha, juega por un costado para Mbappé, Mbappé se frena contra la banda, viene a presionarlo el número 7, Sisech, la va tirando al medio, va la pelota nuevamente para Barán, Barán cruza a la mitad de la cancha, abierto Dembélé, va para Griezmann, ganó bien la posición, se viene contra el área, pica por el medio, Mbappé tocó para la llegada del 10, no le pudo pegarlo otra vez, le quedó otra vez, remató, el rebote para Hernández, tira, gol, gol de Francia Hernández, gol de Francia Hernández, la pelota puesta en profundidad para Griezmann, el zaguero salió a buscar adelantándose, y dejando el espacio para que Griezmann ganara, se metió en el área, el número 7, tocó al medio para Mbappé, que probó una, probó dos, probó tres, la pelota rebotó y le cayó servida a Hernández, solo, en el costado izquierdo del área, la altura del vértice del área chica, definió ante la salida de Bono, para marcar la apertura en el partido, cinco minutos, gana Francia, partido largo, veremos, Francia uno, Marruecos cero, 13 a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Tremendo, ¿no? Porque es increíble, porque hay una gran virtud de Griezmann en cómo con total serenidad adentro del área mide a dónde poner la pelota para el pase de gol, pero hay un error de un defensa que sale a cortar el pase a Griezmann, no sé si se resbala, se cae, algo le pasa, queda mal parado, y Griezmann queda solo con la pelota dentro del área. Se puso tan nervioso, ¿no? Por favor. Y Francia, en un partido, como decía Álvaro, que podía haber sido muy largo, lo está empezando a cortar. Y Hernández, Teo Hernández, bajó Bárbara la pelota, se le iba arriba, la bajó de volea, pone en ventaja la selección francesa, gana Francia uno a cero. La pelota la había escuchado en Patrulleros, pero en Bondi nunca había escuchado. La pelota la tiene Mbappé, gira Mbappé, toca para Turán, se mete en el área, ahí está Turán, atrás para Mbappé, escapó Mbappé, gran jugada, tiró, gol, gol, gol de Francia, la empujó. Colomani, solito, adentro del área, chica, después de una jugada de Mbappé, adentro del área, escapó de tres hombres, tiró, rebotó y el rebote, como en el primer tiempo, lo favorece a Francia, apareció solo Colomani, empujó la pelota para marcar el segundo, festeja, hasta Macron gana dos a cero. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Había avanzado el momento de Marruecos, había aparecido la presión de Francia, cómo se va Mbappé, genera toda la jugada a él, después vuelve a recibir y ahí empieza con una serie de enganches que van a terminar con la jugada del gol. Habrá que verla, ¿no? No sé si no está adelantado. Y Colomani, en la primera que tocó, la mandó a guardar, el último en sumarse a la selección francesa, el que llamó de James cuando se lesionó en Cuncu antes de que arrancara la Copa del Mundo, es el que pone el dos a cero, el jugador del Frankfurt, pone el segundo para Francia. Re-contra habilitado está. Bien, profesor. Está re-contra habilitado. Yo, eh...